Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, sé bienvenido a este vídeo. Bueno, voy a hablar en este vídeo, quizá no voy a enseñar nada en sí de la expansión, lo que procuro intentar con este vídeo es enseñaros los cambios gratuitos que hay con el parche, sobre todo los cambios de interfaz y un poquito cosas que os quiero animar a prestar atención y tratar de entender porque quizá no son muy sencillas de comprender de primeras y sobre todo de cara a que cuando vosotros probéis el juego no os rayéis mucho, no os pongáis muy nerviosos diciendo qué cojones se acaba de pasar aquí y este tipo de cosas. Entonces vamos a ver algunos cambios, muchos de ellos son calidad de vida, muchos de ellos son quizá más profundos, pero bueno, calma, todo un poquito de calma. En primer lugar, reformas gubernamentales, muchos países van a tener sus reformas gubernamentales. El progreso que nos lleva de una reforma gubernamental a otra, ya sabéis que cada cierto tiempo las podemos activar. Bueno, aparte que las reformas gubernamentales ahora son gratuitas para todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues poco a poco vamos hablando de puntuación. Ahora esta puntuación también la podemos destinar a expandir la administración de nuestro país. ¿Qué significa esto? Se ha introducido una nueva mecánica que es la administración de tu país, ¿vale? La capacidad de gobierno del mismo, ¿vale? Esto significa que tu país, por así decirlo, tu administración es capaz de administrar cierta cantidad de territorio, por así decirlo. Entonces tienes como un límite y este límite lo tienes que ir ampliando con opciones pues como esta que acabamos de ver, ¿vale? Esto es bastante interesante tener en cuenta. Más cositas. A la hora de gestionar nuestra economía podemos poner los impuestos de guerra y ya no cuestan 50 puntos de poder militar y activar y los activamos durante dos años, ¿vale? Lo que hacen ahora los impuestos de guerra es que es un activador, tú simplemente lo activas y a partir de ahora cada mes nos va a consumir dos puntos de poder militar, ¿vale? Durante el tiempo que queramos, en el momento en el que no los queramos, simplemente los desactivamos y ya está, ¿vale? Los activamos y los desactivamos cuando queremos, ¿vale? Así que este cambio por aquí, ¿vale? Más cositas. Vamos con lo profundo, ¿vale? Vamos a empezar con lo gordo. Los estamentos. Los estamentos se os tiene que olvidar absolutamente todo lo que sabíais de los estamentos. O sea, nada de lo que conocíamos ahora de los estamentos es aplicable en Europolensalist 1.30. La idea es la siguiente, ¿vale? Hay una serie de territorio en tu reino y este territorio está dividido entre facciones, ¿vale? La principal es la tuya, ¿vale? Tú eres el rey, tú eres la corona y vas a tener unas tierras de la corona. Y luego están los estamentos, ¿vale? Los tres estamentos que están un poco, por así decirlo, digamoslo de forma genérica, ¿vale? Están por ahí tirados. De hecho, voy a cambiar de país porque este creo que no es muy interesante para enseñarlo. Quizá Nápoles está un poquito mejor, efectivamente, ¿vale? Entonces, este redondel de aquí simula un poco, pues, cómo están divididos los territorios de tu reino, ¿vale? Ya no están divididos individualmente. Ya no es que un territorio le pueda pertenecer al clero, un territorio le pueda pertenecer a lo que sea, ¿no? Están de forma simulada, ¿vale? Es decir, del 100% del territorio, un 20% en este caso lo tiene el clero, un 40% la nobleza, un 10% los burgueses y un 30% la corona, ¿vale? La idea es la siguiente. Tú como corona, ¿qué quieres hacer? Tú como corona quieres tener absolutamente todo el territorio. Cuanto más tengas, mejor, ¿vale? Tu objetivo como jugador es la idea de tener el máximo de terreno de la corona posible, ¿vale? Conforme se progresa hacia el absolutismo, conforme la partida va transicionando hacia un estado más centralizado históricamente, ¿no? Pues la idea es que tú vayas concentrando más terreno en ti mismo, ¿vale? Vayas teniendo más tierras de la corona, vayas acumulando más poder hasta poder alcanzar el 100%. La idea es que, si no tienes muchas tierras de la corona, como es este caso, se aplican una serie de indicadores negativos, que estamos viendo aquí en pantalla, ¿vale? Si en cambio tienes todas las tierras de la corona, el 100%, ya vas a tener el 100% de tu territorio controlado por ti mismo, lo que consigues son unos bonos superpotentes, en plan un 20% de impuestos nacionales extra, absolutismo anual, 15% de límite de absolutismo, etc. ¿Vale? El absolutismo pues no ha recibido cambios. Pero, ¿qué más cosas cambian? Pues que podemos interactuar con los estados. En primer lugar, tenemos la opción de convocar una dieta, ¿vale? Convocar una dieta, básicamente lo que haces es que un estado te va a pedir un plan, ¿vale? Va a ser un evento, van a ganar todos los estamentos influencia, es decir, que se van a volver más poderosos, y van a ganar lealtad, ¿vale? Se van a poner más leales contigo. Te sale este evento aquí, ¿vale? Cada estamento te propone un plan, una agenda, un objetivo. Por ejemplo, el clero me dice, tienes que conseguir 100 de opinión con el papa. La nobleza te dice, tienes que llevarte bien con Francia. Los burgueses te dicen, tienes que tener un 3 de base de producción en Salerno, ¿vale? Cada uno te va a proponer una cosa distinta, ¿vale? O sea, probablemente si entras con otro país te proponen cosas distintas, todo esto es un poco de forma procedural, ¿vale? Entonces, por ejemplo, selecciono. Pues me quiero llevar bien con el papa, ¿vale? Vamos a hacer caso a la nobleza. Si la nobleza, si su plan tiene éxito, pues se van a volver más leales. Si no tiene éxito, pues se van a volver más desleales, ¿vale? ¿Para qué queremos hacer esto? Pues para tener algo por lo que trabajar con los estamentos, para conseguir que se vuelvan más leales. O simplemente para obtener algún bonus concreto. En este caso, por ejemplo, vemos que si subimos las relaciones papales, pues vamos a obtener más influencia papal anual, ¿no? Eso es muy interesante porque con los católicos, pues, pueden hacer cositas con la influencia papal. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar el clero. Y aquí nos aparecerá el plan recordándonos qué es el objetivo que tenemos que perseguir y cuáles son las recompensas, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer con los estamentos es confiscar tierra. Básicamente vamos a hacer que se vuelvan desleales. Lo que aumentará probablemente, pues, sus ganas de rebelarse. Podrán ser no rebeldes y estas cosas. Pero aumentará las tierras de la corona. Como digo, las tierras de la corona, cuantas más acumulemos, más bonus vamos a ir obteniendo para el país, ¿vale? Por así decirlo, seamos sinceros, se ha reducido la complejidad de los estamentos, ¿vale? Se ha reducido muchísimo la microgestión. Ya no son unos generadores de bonos, ¿vale? Ya no son unos generadores de bonos ni de poder administrativo de ningún tipo. Simplemente, pues, eso. Van a estar por ahí. Y finalmente, pues, tenemos aquí la venta de títulos, ¿vale? Básicamente vendemos tierras de la corona y conseguiremos lealtad con los estados. Así que esto es principalmente un poco la interacción de los estados. Yo creo que más o menos a grandes rasgos os lo he explicado. Sobre todo eso, olvidaros de lo que conocéis hasta ahora de los estados. No vengáis a los estados buscando lo que veníais buscando hasta ahora en Europa en el Salis 4. Es una cosa totalmente distinta, ¿vale? Son simplemente un simulador del poder de tu país, de cómo está distribuido el poder de tu país. Y un simulador de la lucha esa por las autonomías que podían tener algunos territorios en manos del clero, de la nobleza, etc. Frente a la centralización del poder que es acumular las tierras de la nobleza, ¿no? Así que, insisto, sobre todo de cara a no rayaros cuando os introduzcáis en el 1.30. No le tengáis miedo a los estados, simplemente es que han cambiado muy fuertemente, ¿vale? Y es interesante tener esto en cuenta. Aparte, les podemos dar privilegios. Es otra forma de interactuar con ellos. Básicamente, darles privilegios es ceder tierras de la corona o ceder absolutismo. Es decir, es una inversión a largo plazo de la partida a cambio de bonus muy potentes, ¿vale? Estas son opciones que podemos hacer si queremos, ¿vale? Por ejemplo, le damos derechos sobre la tierra al clero. Ganaremos lealtad de ellos. Ganarán influencias, es decir, van a ser más poderosos. Y nosotros perderemos tierras de la corona. Y perderemos absolutismo máximo cuando tenga importancia el absolutismo, ¿no? Y hay un montón de opciones. Hay algunos, por ejemplo, a ver si os puedo enseñar. Polonia, por ejemplo, empieza con un privilegio cedido a la nobleza, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Libertad dorada. Ellos empiezan ya con este handicap, por así decirlo, con esta dificultad añadida. Y el jugador polaco tendrá que elegir si se quiere deshacer de este privilegio que le ha dado la nobleza o no. ¿Por qué? Porque gracias a este privilegio la nobleza está gozando de un 10% de tierras extra. Y tú como jugador no quieres que la nobleza tenga 10% de tierras extra. Ese 10% lo quieres tener tú. Tú lo que quieres, en principio, es que la nobleza pierda esto, ¿vale? Es un poco la idea. En fin, muchos cambios en tema de calidad de vida. Ahora cuando salgan eventos podemos seleccionar muchas veces ir a una provincia. ¿Vale? Bueno, pues más sencillo de gestionar todo. Hay muchos cambios en el mapa. Fijaros aquí, existen nuevos estados, muchas provincias en el mundo. En la península ibérica tenemos Ribatejo. Y la otra creo que era... Hostia, ¿cuál era la otra, tío? No lo recuerdo exactamente o no, la estoy viendo ahora mismo. Pero había una más en Castilla. Plasencia, creo. Creo que es Plasencia. No se está viendo muy bien. Creo que es Plasencia, ¿vale? O sea, Extremadura está más bonita ahora. No sé si se gobiería también alguna de estas. Pero bueno, no sabría decir exactamente, ¿vale? Es un poco la idea. Más cambios. Aquí estos tíos ya han puesto a sus rivales, ¿no? Mierda, sí. A ver, puedo seleccionar a Inglaterra. Inglaterra en este caso no ha puesto a sus rivales, ¿vale? Si vamos a la selección de rivales, ha cambiado la interfaz también. ¿Vale? Podemos ver quién nos ha puesto rival. ¿Vale? Es un cambio a su calidad de vida guapillo. A la hora de declarar la guerra a alguien... Tenemos que esperar hasta el 11 de diciembre. A la hora de declarar la guerra a alguien podemos ver cuál es la fuerza comparada. Fijaros. Vemos aquí abajo la fuerza comparada de ambas facciones. ¿Vale? Y así de primeras... No sé qué más me puede resultar interesante que mencionar. Cuando tenemos que hacer cores, hay un botón aquí que indica hacer core a todo. ¿Vale? Eso está guapo. Otra cosa también es como un país con vasallos. Bohemia, por ejemplo. Si nos vamos a nuestras misiones, podemos ver las misiones de los vasallos también, ¿vale? Eso es algo interesante. Y bueno, así a grandes rasgos, yo creo que esto es lo que os quería enseñar. Sobre todo, me quería centrar en el tema de los estamentos, de los estados, porque yo creo que es interesante que lo conozcáis. Sobre todo para que no os sorprenda demasiado cuando lo veáis por primera vez, ¿vale? Porque hay que huir un poco de la percepción que teníamos de los estados hasta ahora, ¿vale? Bueno, boemia que tiene eventos sobre la feusita y tal. Este tiene dos vasallos nuevos también. No sé, está muy curioso ahora. Vamos a tener que acostumbrarnos a muchas cosas. Esto es a grandes rasgos lo que os quería enseñar, chicos. Por supuesto, os animo a pasaros por el stream, preguntar todo tipo de cosas, ¿vale? Oye, enseña esto, enseña aquello y lo iremos viendo, ¿vale? Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.